Ay muy bonito, que rico No 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 Deme el dulce, me lo da A ver, trajo más No traje más nada No traje más nada Y usted, que está escondiendo ahí, a ver Nada Dame, dame la mochila para ver que hay aquí No tengo nada Les dije que duches al colegio No, me voy a ir a la reunión No me luches Los estoy mirando Vos tranquila amiga que yo ya se como podemos hacer para traer luces a clases Toma, ponete este vestido que esta lleno de golosinas Y así nunca se va a enterar, ¿entendés? Porque es como una ropa Y yo me traje esta ropa No puede faltar la gorra Listo Llegué alumnos Vamos a tomar clases de matemática Dos por dos Siete Cuatro A mí no me importa estudiar porque yo tengo otras cosas Pero mi vida, ¿cómo va a decir que no le importa estudiar? Si en esa cabecita lo que... Ay, no, no me toque profe, no me toque porque esta gorra es nueva ¿De qué material es? Tiene como muchas tachas, es como la nueva onda Sumemos las tachas No, no, no la toques, no la toques ¡Sumemos las tachas! ¡Lofesora, no! ¡No la toques! ¡Sumemos las tachas! ¡Vamos a sumar! ¡No! 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 ¡Ay profesora! ¡Pero no entiende que me la regaló mi mamá esa gorra! No, no, pero yo no le voy a hacer nada Le dijo que sumemos las tachas ¿Y esto? No, esto tampoco ¿Esto? Pero está pegajoso la... ¡Eso sí profesor! ¡Ay, cierto! No, ¿sabe qué? ¡No, no, no! ¡No! ¡Le puede hacer mal profesora! ¡Es la nueva modelo! ¡Sí! ¡Nueva versión! Esta es la nueva versión y esta es la nueva versión de profesora ¿Qué es esto? ¡Eno! ¡A ver! ¡Profesora! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Este es mi nuevo collar! ¡Es un collar! ¡Divino el vestido! ¡Carísimo! ¡Bello les quedó y a Bello les quedó! ¡A la dirección! ¡Ya! ¡Fuera! ¡No! ¡Yo no quiero ir a la dirección! ¡Fuera! 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 ¡Fuera también! ¡Ay! ¡Aquí se trae dulces y se comparte nada más! ¡Alumnos! ¿Están listos para la clase de los planetas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, profesora! Bueno, saquen sus cuadernos para que los puedan dibujar todos. Ok, profe. Ok. Yo ya saqué mi cuaderno. Voy a empezar a dibujarlo. ¿Cómo se llama este planeta? ¡Saturno! ¡Saturno! ¡La Tierra! ¡La Tierra! ¡Muy bien! ¡Dibujen la Tierra! A ver... A ver, la Tierra. Pero con un color que se vea, cielo. ¿La Tierra por aquí? ¡Acá, profe! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuele a Tierra! Es que es un dibujo muy realístico. Muy realístico. A ver, la Tierra. Acá está al lado de otro planeta. Pero me gusta más este. No, este es un libro que yo traje de la casa. ¿Puedo para ver el libro? No. ¿Cómo que no? Pero este es de nuestro. De nuestro. No es tu problema. ¿Dónde me río? A ver, ¿y esa cinta? Es una nueva cinta. Pega mucho. A ver, pégamela aquí. No, acá. No, aquí. Bueno, un pedacito nomás, profesora. Ahí está. A ver. Ay, perdí el pegamento. Me lo llevo. Huele divino la cinta. A ver, aquí. Aquí está mi tierra. En plan... No, no es su tierra. Es la tierra. Comparta. Bueno. A ver, aquí. Acá está mi tierra. Que no es su tierra. Es la tierra. Pinte con este. Sí, sí. Es nuevo. Es una marca nueva. ¿Cuál? Es a base de chocolate. Algo así. No sé. Ay, me encanta. Comas el chocolate. Pero no es posible. Comaselo. A ver, ¿qué marca es esta? Comasela. Comaselo. Ustedes también. A ver, abrame el libro del nuestro. No. No. Ay, qué bonito nuestro. A ver, como los perritos. Como los perritos. Como los perritos. Están lindos los perritos. De ellos. Ay. No. Escuche una maraca. No. Una maraca. ¿Dónde está la maraca? No, no. No, no, no. ¡A ver, maraca! No, no. Todos a la dirección, ya! ¡Vamos! ¡A la dirección! ¡No! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Estás rafiando, me duele! Me quedo yo con todo Y con muesto también Bueno profe, aquí traje el experimento Que nos había pedido En donde poníamos la semillita Y le echábamos agüita Y germinaba Y ya se hizo una flor gigante Pero vaya para allá, pongase un poquito más lejos profe Esta flor nació desde la semillita Y Acá traje para regarla también Que es una planta de tomate No, es una rosa ¿Y qué come? No, es que tengo como algo en el diente, me estoy como moviendo Sí, yo también tenía algo Profesora, profesora, mejor ve el siguiente experimento El mío es la tierra Por supuesto, cielo Un poco más profundo la explicación La tierra aproximadamente tiene El 71% de agua Y el resto es tierra, obvio ¿Y quién vive en el planeta tierra? Un montón de animales Los humanos Y yo tengo una pregunta ¿Qué hay en el centro de la tierra? No, no hay que ver lo que hay en el centro de la tierra Muy buena pregunta El núcleo ¿Qué hay en el núcleo? En el centro No, 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 no Acá No, ese no es el centro Adentro Se parece a lo que hay en las flores Claro, es lo mismo que hay en las flores Ya, 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 ya A mí me encanta este debate Porque hay tensión Cuénteme, exponga, Pele Eso es agua en cápsula Agua en cápsula Se endureció el agua Permítame, permítame el agua No se la voy a botar Permítamela ¿Qué pasa? ¿Tienes sed? Tome agua, ven No, pero ¿qué? Tome agua Abra el núcleo Este núcleo no se abre No se abre el núcleo No Abre Ay, qué núcleo tan interesante Sí Estos son los animales Estos son los humanos ¿Ves que son todos iguales? Esto representa al ser vivo O sea, eso también es alimento ¿Puede ser? Sí Coma 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 ¡Qué rico! No, profesor Toma el alimento del núcleo No, profesor Del núcleo Mucha azúcar hay en ese núcleo Le diré A ver, su flor No Cuéstrame la flor que tiene Explíquemela Lo que pasa Sin nervios Yo le puse un poquito nomás de chocolate a la tierra Porque yo leí en internet que así crecía mejor Sí, me encanta cuando caen solos Me encantó Permiso Ay, se está chupando Los dedos Está muy bueno el núcleo Y esto es mi nuevo emprendimiento Pero tenía que traer un experimento, no el emprendimiento Empieza con la misma letra, pero no son lo mismo Ah, se confundió A ver la coronita Ay, elástica, la corona No A ver la otra No, 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 ¿por qué más? No, ¿cómo que? No, ¿cómo que? Todo, a verlo Este emprendimiento Me encanta mi alumno Le voy a decir una cosa Ay, no Escúchame una cosa Ustedes nunca vieron nada y yo nunca vi nada Vamos a comer dulce, vamos a comer Vamos a comer, vamos a comer Vamos de la tierra Perdón Ok, alumnos Trajeron los trabajos que les pedí Sí, profesora Bueno, ¿cuál es el primer grupo que va a exponer sobre el esqueleto humano? Nosotros, profe Nosotros Acá están todos los huesos, profesora Que son Eh, 206 huesos Y este es el El cráneo Acá tenemos las costillas La cadera Los pies Eso Y el fémur Esto Eso Todo eso, profesora Un aplauso Nos sacamos un 10 Un 8 Bueno Muchas gracias El próximo grupo Nosotros, profesora Nosotros vamos a hablar del cuerpo humano Del sistema digestivo Eso Bueno, profesora Háganlo disimuladamente Bueno, profesora Este es el cuerpo humano, profe Estos son los pulmones Sí Y acá están los intestinos Los intestinos Y este es la Faringe Faringe ¿Y ustedes qué serían? ¿Caníbales? ¿No? ¿No? Ay, se dio cuenta ¿De qué? De que lo hicimos bien al trabajo 10 Porque nos sacamos un 10 Gracias, bro Para ver la maquetica Ay Es que le hicimos muy realista Como 3D O sea, usted toca y siente como la textura de los pulmones Es la real Tiene rojo ¿Qué es eso? Eh, la lengua, profesora Parte del cuerpo humano Claro Por eso nosotros también hicimos eso Te está comiendo la maqueta, profesora ¿Por qué se come la maqueta? Profesora, le va a hacer mal Cartón Cartón Bien dulcito está el cartón Sí, porque El pegamento Es de miel Miel de abeja Miel Bueno, todo este cuento que me echaron a mí Vayan y se lo cuentan al director No, 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 profe No No, no Dame la maqueta Que la maqueta me Vamos Vamos Corra Un poco más de cielo Uff Esto es una obra de arte Profesora, ya estoy por terminar mi pintura A ver Ay, qué linda Bueno, en esta pintura me inspiré en el cielo, la tierra y el agua En todos los elementos naturales Porque la naturaleza es sabia Claro, divina Y cuéntenme un poquito sobre las pinturas que usó Bueno, las pinturas son pinturas importadas Creo que tengo que probar a ver si la pintura es acorde a mi obra de arte No, no, pero eso es tóxico, ¿no? No, 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 estas pinturas no son tóxicas No, si No, no, tranquila, está todo bien Necesito formar el color ¿Qué color se forma si pongo rosa con celeste? Pero, ¿cómo lo vas a ver si te lo estás comiendo? Mmm, ya lo siento, lo estoy sintiendo el color que se formó Ese, ese, ese Pero, ¿cuál es? A ver Profesora, espera que tengo que pintar Ay, profe No, no Oye dulce No, es pintura Ahora pintaré con un poco el color de la tierra El celeste está dulce Y eso por que no probó el marrón No, no, profe No, no Profesora No, no, no Te quiere dulce Y la pintura también Déme la cal Déme la cal Déme la cal Uy, qué bien que hoy vamos a tener clase de música Qué divertido No, remis Vaso, last Ay, me encanta que hayan llegado con esos ánimos tan musicales están preparados? Siiii! Ok, un, 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 dos, tres y... No, no, no... No, a ver, vamos con orden. Primero la guitarra. 1, 2... No, 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 profesora, afinemos la voz primero. El coro, el coro. Coro, coro, mejor. Sí, sí. Obvio, yo creo que hay que afinar la voz. Uno, dos, y un, dos, tres, y... Bueno, vamos a cantar una canción de Navidad. ¿Les parece bien? Sí. Ok, y un, dos, tres, y... ¿Se van desarmando? Sí, está como un poco rota. Ah, mirá, mancha también. A ver, empecemos con el piano. Dale el piano. Este piano es muy viejo, es de mi familia. Diva tantos años, por eso es así. Está como un poquito roto, se está como rompiendo, pero no lo toques. No lo toques porque es una reliquia. Una reliquia. Ay, huele la reliquia. Profe, ¿qué es eso que ya está allá? Mi paciencia. No, pero tiene que ver allá. Hay algo raro acá. Profe, atrás. No había nada. ¿Qué hay? ¿Les ha pasado por yo? Ay, no había nada. Ay, le falta una tecla. ¿Se rompió? No, no me diga que se está rompiendo. Pero venga, yo lo ayudo a pegarla. Porque es que le vamos a echar un poquito de pegamento. No, profesora. No, no, profes. Deje, deje, deje. Tranquila. Es de mi familia. Voy a tocarle algo. Dame mamá al huevo. Mejor me voy a mi casa. No, no. Me voy, profesora. Se queda aquí. Toque la guitarra. A ver, ustedes atrás van a cantar. Me voy a dirección. Me voy a dirección. Ok. Me voy a dirección. 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 Bellísimo. Todos los muchachos. ¿Qué es esto? A dirección. ¡Dirección! ¡Dirección! ¡No, la guitarra! ¡La guitarra! ¡No, la guitarra! ¡No, los chocolates! ¡Ay! ¡A loctángel! ¡Gay boca! ¡No, la guitarra! ¡No, la guitarra! ¡Ah!